Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Expreser, mi canal, tu canal, nuestro canal. Y le doy compartiéndoles esta belleza natural, chequen esto. Watchen todo esto allá arriba. A veces solamente requerimos de esto, de un espacio, conectarnos con la naturaleza, de disfrutar, literalmente esto. Un poco de respiro del bosque. Es cara abajo. Está tan bonito aquí que te da como esa paz infinita. Desconexión a veces de los medios, del internet. Tal vez este video sea más breve de lo que pienso, porque no hay mucho que decirles al respecto, pero es lo que muchas veces requerimos los seres humanos. Chequen estos hermanos. Tres hermanos. Chequen lo verde de estas piedras. La lama creciendo. Este tronco fortalecido. La verdad es que es impresionante. A mí siempre que me doy estos desconectones, que no hay señal, no hay internet, no hay llamadas. Solamente es la naturaleza y yo. El viento. Las aves. Hace rato andaba por aquí un cuervo y sonaba muy impresionante. Me encantan los cuervos a quienes me conocen. El crujido. Chequen cómo cruje. Es impresionante esto. Y se los quería compartir hoy. Tal vez para muchos va a ser X. Un simple espacio con árboles. Pero para mí es la paz, la tranquilidad. Se ve guau. Y así es aquí. Así de bello, así de bonito. Así es. Chequen esto. Esta piedra. Con esos colores como que... Vamos a acabar de entender. La vida creciendo ahí. El musgo. Las piñas. Las piñas. Chequen esa piña. Se llama piñas, pero... Son unas cosas que crecen como los pinos o las... No sé qué sean exactamente. Se ven muy bonitas. Me gusta esto. Ese silencio. Uf. Viene allá a lo lejos. Allá a lo lejos. ¿Cómo se ve esa montaña? Naturaleza ya. No más. Pero a veces nos encanta estar rodeados de ruido. De humo. Tener toda la comodidad en la mano. El internet. Las llamadas. Claro, sí, es útil. Claro, se ocupa. Claro, es un mal necesario. Pero también ocupamos esto. Cuachen eso. No sé qué sean. Pero están bien diferentes las... Está hermoso. Chequen este árbol. Está impresionante. ¿Cómo se siente? Totalmente vivo. Me encanta. La verdad es que me encanta. Está tan tranquilidad. A veces hasta da miedo. Pero no estamos acostumbrados a esto. Estamos acostumbrados a ruido. Ruido. Carros. Sonidos. Gritos. Y pues hasta aquí el video del día de hoy. Mi nombre es Orlando. Y gracias por sintonizar Expresser. Espero hayan disfrutado estos momentos de paz. De calma que quería compartirles. Que tengan un excelente día. Nos vemos en el siguiente video. Gracias.